Codimug es la coordinación ampliamente del trabajo que se realiza, del trabajo de las mujeres en el área, así le llamamos, y el trabajo se realiza en lo que es el territorio de la diócesis de San Cristóbal. Nuestro objetivo es leer, reflexionar y compartir, profundizar e interpretar el trabajo de la palabra de Dios. Y pues nosotras trabajamos con ellas por medio de la formación, de la capacitación que realizamos en este espacio para ir compartiendo estas reflexiones que a su vez ellas van llevando a los grupos. Tendremos esa esperanza de que un día puede haber un mundo nuevo, una sociedad nueva, una sociedad de iguales, una sociedad más justa para hombres y para mujeres. Nosotras en Codimug privilegiamos la formación, capacitación entre nosotras las mujeres para con la finalidad de ir logrando ser sujetas de nuestra propia historia. Y esto lo hacemos en base a cuatro ejes temáticos que son lectura de la palabra de Dios, análisis de la realidad, género y cultura. Bueno, estos ejes nos ayudan para ir logrando ser sujetos de nuestra propia historia y nos ayudan también para ir respondiendo a las situaciones que se van viviendo en esa coyuntura. ¡Despierta, mujer, despierta! ¡Mujer, despierta! ¡Mira la canción que empezó! ¡Tan que nuestros hombres quieren cambiar esta situación! Creemos que la relación entre personas, grupos, instancias siempre enriquece. O sea, creemos que en la relación es que vamos creciendo y este crecimiento pues nos ayuda a ser mejores personas, nos ayuda a ser lo que somos, mujeres viviendo en la coyuntura que nos toca, ¿no? y también porque sentimos que podemos dar aporte con otras personas, otras instancias, otras organizaciones y contribuimos y colaboramos a unirnos e irnos uniendo las mujeres. También eso favorece que nos visibilicemos desde las mujeres sencillas que somos, porque creemos en un mundo donde caben todos los mundos y queremos ser parte de ese mundo, de esa vida, ¿no? Nos enriquece muchísimo y por eso queremos ser parte en estos tiempos de globalización, queremos ser parte de eso aunque sea así lo que somos, que somos como poquito pero somos mucho. El primero que debemos de cambiar, si no hay cambio de actitudes no habrá paz y libertad. Codimug, el Área de Mujeres te invita cordialmente a que asistas a la Muestra Internacional de Fotografías. Expresarte libremente es construir otros mundos.